Pedro, ¿te tocó criar, educar prácticamente solo a tus cuatro hijos? No tan solo, porque tuve harta ayuda de la familia y nunca estuvo ausente la mamá de los niños. Siempre yo les hablaba de su mamá, ahí están mis guaguas. Si tenían una prueba en el colegio, les decía, pídele a tu mamá que te enseñe. Soy un abuelo chocho. La Alicia siempre ha estado presente, nunca estuvo ausente. Es verdad que me tocó duro ser papá, nunca dije papá y mamá, porque la mamá fue una mamá y yo soy el papá. Pero salí adelante. En esos momentos me angustié mucho. Realmente fueron años duros, difíciles, pero nunca pensé que la iba a hacer y la hice. ¿Qué edad tenías, Pedro, cuando...? 29 años, cuando enviudé. Cuando ella decidió partir, digamos. Sí. Y la primera noche que me quedé con mis hijos, le cambié pañales como 14 veces. Yo era de esos papás un poquito machistas que llegaban a la casa y estaban todos listos. No era como esos papás modernos hoy día que aprendieron a mudar. Todo eso lo aprendí en una noche. Di no sé cuántas mamaderas, no tenía la expertise. Pero, bueno, mi mamá también. Esa es la mamá de mis hijos, qué linda la Ali, hermosa. Súper agradecido por los hijos que me dejó. ¿Cómo conociste a tu mujer? Fuimos compañeros de curso en el colegio. ¿En el colegio? En el colegio. Ella era la mejor alumna del colegio y yo el más porro de todos. Y nos juntamos. Me sedujo algo. Un día me echaron de clase y estaba ella tejiendo porque tejía como una diosa. Qué linda la Ali. Y dije, le voy a preguntar hasta a Matea. Ay, ¿qué es lo que piensa? Así de curioso. Y bien prepotente. Y yo así, hola, hola. Oye, ¿qué es lo que más te gustaría en la vida? Me quedó mirando con esos ojos azules, verdes, medio azulados, medio irise. Teníamos 12 o 13 años. ¿En serio te interesa, sabes, me dijo? Sí. Lo que más me gustaría es morirme. Me cagó, me enamoré al tiro. Dije, no, estamos yendo a la suelto más. ¿Morirte? ¿Cómo eso? No sé, me dijo, me gustaría morirme. Y ya me traí Superman. Dije yo, no, a esta chica yo la salvo. Trazo horror porque yo creo que nadie salva a nadie. Pero sí, me enamoré hasta la reggaetepata. Fue una mujer increíble. Aprendí muchísimo con ella. Y yo creo que nunca nos hemos separado. Siempre la siento al lado de mi corazón. Me acompaña siempre. Y tiene mucho humor. Y tiene mucho humor. Muy divertida la ali. Siempre la voy a ver en cementerio. Y un día a veces duermo siesta arriba en la tumba de ella. Y le cuento los problemas de los niños. Le digo, bueno, el Esteban tiene tal problema, qué sé yo. Y sentí que un día me decía, puta, no, porque estoy muerta. Me venía a contar puros problemas. Te date un pito un día. Me leí un poema de Neruga. Te date un tango. Pero no me conté puros problemas. Más que el atero. Así que nunca más le conté puros problemas. Y, bueno, le leo poemas. A ese le llegó un tango. Pedro, cuando me dice, yo a esta no la suelto más. Yo a esta mujer la voy a salvar. ¿Qué te pasó cuando te das cuenta que no? Yo era un pendejo. Me dice, me quiero morir. Dije, no, ¿cómo se va a morir? Yo era feliz. Todavía no pasaba lo de mi hermano. Así que yo, antes de la muerte de mi hermano, yo era una... Venía de una familia muy feliz. En mi familia era pura risa, vida. Mis padres eran seres así, pero rebosantes de vida. Y yo venía de esa familia espectacular y esta chica se quería morir. Dije, no, no. Y, bueno, nos enamoramos. Y tuvimos una linda vida. Y no nos equivocamos al juntarnos porque hicimos una familia preciosa. Probablemente tengo unos hijos en el descuede. También han pasado cosas difíciles mis hijos y los he visto reaccionar con sabiduría. Y fue una bonita unión con Lali. ¿Nunca en su historia como pareja presentiste que podía suceder lo que ella? Muchas veces en el matrimonio, muchas veces me habló de la muerte. Pero yo no era pescada. No, decía yo. Pero bueno, cada uno tiene su destino. Y yo respeto mucho el destino de Lali. La respeto a ella, a su familia. Porque en el fondo es la tribu de mis hijos. Y respeto su decisión. Siempre le he enseñado eso a mis hijos. Que la gente habla suicidio. Como que la gente, poco menos que loca, porque se suicida a Lali. Lo menos que tenía era loca. Era una mujer espectacular, profunda. Silenciosa. Hablaba muy poco. Pero era capísima. ¿Nunca sentiste rabia porque decidió partir y dejar a tu hijo? Mira, yo cuando murió Lali estaba en el psicoanálisis. Trató el psicoanálisis de llevarme por la rabia, por la culpa. Porque también cuando a uno se le suicida a su pareja. Todo el mundo trata de inculparte en algo. Yo felizmente no agarré por ninguno de los dos lados. Ni rabia, ni culpa. La respeté siempre. Cuando me despedí de ella, la besé y le dije, estamos juntos en esto y vamos a seguir juntos en esto. Y seguimos juntos. Es distresante lo que me dices porque se carga con una suerte de estigma social. Claro. Nadie habla en suicidio, en una cosa como media tabú. Y como que al tiro a la persona que tiene al lado te miran con cara rara. Pero bueno, yo respeté todo eso. En su momento fui bien sabio, a pesar de que era muy joven. Pero respeté siempre a su familia, a sus padres. Y bueno, entendí también que me miraran con culpa. Pero la asumí. Pero nunca... Bueno, sin algo tuve que ver en ese incidente. Lo siento mucho, pero yo nunca quise hacerle daño a nadie. Siempre actuamos con mucho amor los dos. Y está... Ese era nuestro destino. Quizás cuando la conocí, en el momento que me enamoré, yo ya sabía hacia dónde iba y ella también. Pero no nos equivocamos, como te digo, porque formamos una familia bellísima. ¿Cómo están tus hijos, Pedro? Bueno, mi hijo... Bueno, también como en la vida. Pasan momentos difíciles. Ahora, el año pasado, pasamos un momento muy duro. Que nació un nieto mío con un problema en el cráneo. Digo, que operarlo. Viajé a Estados Unidos porque vivía allá. Benjamín, ¿no? Benjamincito, sí. Como mi papá. Tiene el mismo nombre mi papá, por eso salió con el mate duro, digo yo. Y hubo que operarlo. Pero... Mi no era la raja. Una entereza, una fuerza. Tuve que... Tenía que contener a mi hijo, a su hijo. Pero los vi y... Estoy muy orgulloso de ellos. Y salió adelante, Benjamín. Ahora me tocó una segunda operación. En enero. Pero es un torito, un sobreviviente. Y pienso que eso lo llevamos en la sangre nosotros. Somos sobrevivientes. Exacto. Pedro, yo me pregunto de dónde se saca el coraje, la fuerza interior, el temple, para poder soportar estos verdaderos tsunamis que... Sí, mi vida, mi vida es un tsunami. Tiene... Qué bonita palabra. La verdad que mi vida es un tsunami. Y por eso también... Esa intensidad también me ha hecho un tanto solitario. Porque tampoco la gente puede... Que tengo cerca puede... Seguirme en ese tsunami. Pero he tenido suerte en el amor. A donde más he tenido suerte en la vida, en el amor. Y... Pero soy intenso. No soy fácil de... Tengo mucha intensidad. Pero me gusta mi vida. Como te decía hace un rato, me caigo bien. Me puedo estar solo. Soy una persona que... Busca la benevolencia. Algo que hace mucha falta en el mundo. Y creo que todo eso se lo dejo a mi clan, a mi tribu, a mis padres, que... A mi abuelo. Que me enseñaron eso. ¿El pequeño Benjamín está bien hoy día? Sí, es un tollito. Como te digo, un sobreviviente. Está en la raja. Tiene seis meses y tiene talla año y medio. Amén.